Los hospitales públicos malagueños prevén realizar entre julio y septiembre más de 10.700 intervenciones quirúrgicas desglosadas en más de 4.500 operaciones programadas con ingreso y más de 6.200 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria. Además se darán unas 462.000 consultas externas de especialistas y más de 352.000 pruebas diagnósticas con el objetivo de mantener los tiempos máximos de espera durante estos meses. El plan de verano tiene como objetivo ofrecer una adecuada respuesta a la demanda asistencial durante el periodo estival. Por otro lado, estos tres meses se mantendrán en situación de reserva el 12% de las camas hospitalarias, cifra similar a la del año pasado. Asimismo, el plan de verano prevé la contratación de 17 profesionales para reforzar 8 centros de atención primaria de las zonas costeras de la provincia. En concreto, está previsto realizar contratos a un total de 7 médicos y 10 profesionales de enfermería. Por último, se ha establecido un mapa de centros de atención primaria y puntos de urgencia que permanecerán abiertos durante las tardes de los meses estivales.